Música Soy Manuel Jarrón Sierra, jugador del juvenil de la club villanovense, división de honor. Acabemos con la violencia de género, es un problema de salud global. En 2023 fueron asignadas más de 50 mujeres. Las mujeres deben vivir, libres y felices. El 9 de marzo participo por la Igualdad en Villanueva de la Serena. Te esperamos. Música Música